Hola amigos de Youtube, mi nombre es Eduard, en este tutorial les enseñare como usar una herramienta muy útil de Windows que es es un tipo de antivirus que escanea la PC, la cual muchos no tienen conocimiento y quisiera enseñarselas. Para sacarla, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a ejecutar. Segundo, escriben MRT y ya la tendrán. Ahora solo eligen que tipo de escaneo quieren, rápido, normal, o personalizado, yo les recomiendo el normal, ya que escanean más profundo, y tendrán la seguridad que no falto nada por escanear. Se despide su amigo Diddy Momenticol, o Eduard. Hasta pronto se me olvidaba, por si no entendieron aquí están los pasos. Se despide su amigo通 ejecta, entonces se leOMANO tome kyator Lz Vergleicho the Nerd oso. En el revés de Sue gracias por hacer que repara cada counted. Se despide su amigo Doerrat! Sí, es gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.